Buenas tardes muchachos de Youtube, aquí FedeXX58 trayendo un nuevo video. En este caso llegó el evento de crossover de Overlord, Other World Invasion, el cual nos trajo tres etapas, o sea, tres banners diferentes. El primero, que sabemos y ya conocemos, es el de Yaldir y de Midorga, que ya está activo. El cual tenemos a Yaldir, que parece una muy buena unidad de PS, al menos por las habilidades, y bastante tanque, ya que tiene muchos el healing. Y después tenemos Demiurge, que puntualmente a mí no me gustó, igual no son muy favoritos de los personajes auxiliares y de buffers, pero bueno. Verán ustedes si tiran. Recuerden que tiene un 0.5 de drop rate, así que es horrible, y que Demiurge y Yaldir tienen un 50% de probabilidad de salir dentro de ese 0.5. Bien, o sea, cualquiera de los dos. No hay un 100% de que sí te va a salir Yaldir, o un 100% de que sí te va a salir Demiurge. O uno o el otro, con el asegurado, ¿no? Bien, después de eso tenemos el evento Other World Revision, que la verdad no tiene dificultad alguna. Es el típico stage, son 7 etapas que hay que ganar, después de haber ganado toda la previa. Que la dificultad está hecha para todo público, para que puedan disfrutar el evento. Así que si sos veterano te vas a reír, si sos nuevo te vas a reír también. En el shop no venden el marquito completamente innecesario, porque al menos a mí me lo regalaron el marquito. Lo compré para ver si era diferente, pero no, es exactamente el mismo marquito. De hecho no hay más marquitos, después tenés el de acá, que este también lo podés comprar en el shop. Pero en otro, no en ese shop. Así que no compren el del evento, porque la verdad que no tiene sentido. Al menos que nos digan, sí, después te lo vamos a quitar porque este era para que lo tengas temporalmente durante el evento. Y después te lo sacamos y si no lo compraste, te perdiste. Bueno, habrá que ver, estar atento a esas cositas. Pero la verdad, si no, es completamente innecesario. Lo siguiente, tenemos en el shop la parte de Skeleton Exchange. Donde gastando energía conseguiremos el material para comprar en el shop. Recuerden comprar siempre los libros azules primero, después los libros normales, gastarlos. Así pueden comprar más pools en la parte de Basic y Receipt. Y vuelven y siguen jugando el evento. Acá tienen un marquito para comprar también, por si quieren uno diferente. Y después van a poder conseguir la moneda esta de Overlord Proof. Que te lo dan cuando vos tirás en el banner este, el del SP. Tirando en el banner de lo que corresponde a Overlord. Te van dando esos puntos. En teoría, vamos a poder canjear uno solo personaje de alguna etapa. Si es que gastamos los 120 tiros en este banner. Así que habrá que ver quién viene al último. Que es el más probable de que nosotros consigamos esos 120 pools. Porque son en este banner puntualmente. Así que es complicado. Yo ya intenté tirar en el banner normal. No me dieron la moneda. En el banner de SP sí me la dieron. Por lo tanto, son 120 tiros de SP. No es algo fácil de conseguir. Por lo tanto, elijan muy bien con quién lo van a usar. Y bueno. Eso es lo único que corresponde al evento. No hay más cositas, más detalles, ni nada más que hacer. Si tienen alguna duda, me la dejan en comentarios. Y si no, hasta el próximo video. Bye, bye.